Yo no podría vivir un día sin ir a ver los buitres. Ha sido mi universidad a lo largo de los 40 años que llevamos trayendo comida aquí a los buitres. Esto de los buitres es mi pasión. Mi nombre es Manu Aguilera Sanz y soy guía de ornitología. Tenía nueve años la primera vez que yo vi un buitre leonado cuando me llevó mi abuelo al Muladar. Yo quedé fascinado, impresionado y a los 12 años pues ya me iba solo al Muladar a verlos. Y ya desde entonces pues hasta ahora he estado siempre estudiándolos porque no había nada escrito, muy poquito. Y yo quería estar cerca de ellos para saber más. Entonces yo cogía una carcasa de otro animal y me metía dentro de sus costillas con un pequeño cuaderno de campo. Y cuando bajaban los buitres a comer los tenía a mi lado como están aquí. Bueno, esto sirve mucho hoy día para futuros estudiantes de biología y todo este mundillo, ¿no? Que aprovechan mis datos de la evolución de la saber. Tengo un grupito de unos 20 buitres o por ahí que tienen nombre. Más antiguo, Ram. Ram lleva conmigo sobre 25 años o un poco más. Su comportamiento es diferente en cada individuo y en esto lo conozco enseguida. Los buitres, ¿no? Tienen que vivir en colonias, en grandes grupos. Un buitre o dos solos no viven. Si bajan estas colonias mucho, corren peligro. Si no hay gente que se preocupe por ellos, pues desaparecerán. Y las futuras generaciones no podrán verlos. Hay nueve subespecies en el mundo y una de ellas es esta, el Jip Fulbus. La conservación tiene que ser aquí, en la Tierra. Los buitres siempre se ha visto como una cosa que... Nada, eso nada, alimaña. O poco menos que alimaña, ¿no? Muchas personas, a una persona mayor, es difícil cambiarle el chip. Aquí llegan grupos de personas de todo el mundo, ¿no? Se organizan grupos que los traen aquí a ver los buitres. Llegan aquí con la mentalidad de que estos buitres les van a atacar y se los van a comer cuando se van de aquí, se van con otro chip. Espero que cuando me muera ellos me lleven, como a todos los seres que han llevado. Solo espero eso. Lo demás no me importa.